Telenoticias dio a conocer el caso de una escuela herediana donde despidieron a una maestra y al director. Según el MEP, incurrieron en negligencia tras una excursión a Panaca, en Orotina. Un estudiante sufrió un fuerte golpe y al parecer no le dieron la atención requerida. Sin embargo, los padres de familia quieren que ambos funcionarios vuelvan a sus puestos y como medida de presión no envían a sus hijos a clases. Queremos que reintegren al trabajo a los dos, al director, a la profesora. Los niños están muy dolidos porque despitaron a su profesora. El ministro de Educación asegura que estudió personalmente el caso y el despido es legalmente justificado. Es más, asegura que no hay vuelta atrás. La estudiante tuvo una herida grave, los paramédicos indicaron que había que llevarla de inmediato al hospital. No solo no se llevó de inmediato, se llevó hasta el final del día al Hospital México, tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños, la operaron de emergencia, tenía infecciones, hubo que volver a operarla. El Tribunal de Servicios Civiles lo que dice es que esto es una falta grave. Otro caso de protesta por parte de los padres de familia se da en Guanacaste. En esta escuela de Nambí de Nicoya, unos 170 estudiantes no van a clases. Los padres denuncian que la directora supuestamente agrede a los escolares. Lo único que pedimos, por favor, a la maestra que se vaya, que la quiten, porque los chiquitos han sido agredidos. Aquí hay más de uno, incluso mi hijo fue muy agredido. Sin embargo, el ministro insiste en que los padres deberían reconsiderar esas medidas de presión. Aquí lo justo es que se oigan las versiones de los dos lados para poder tomar una decisión. Pero que antes de entrar en ese proceso, se castigue a los estudiantes dejándolos en clases, yo no entiendo por qué un padre de familia debería hacer eso. Garnier asegura que en ninguno de los dos casos se justifica la pérdida de clases.